Él levantó los brazos y era una cosa incontenible. Tenía un poco transpirado acá, más o menos. ¿Y acá? Sí. ¿Acá? Bueno, me lo presentaron. No me voy a olvidar nunca de ese día. Mis amigos no me dijeron nada porque todo el mundo transpira un poco. Es normal. No me gustaba nada, nada, nada. Y cuando ya no los aportaba más, apareció algo que fue la solución. Y ahora me encanta. Nuevo Axeco Desodorante Antitranspirante. Porque ellas los prefieren secos. Nuevo Axeco Desodorante.